Grupo Cero, Televisión Elena Trujillo, Condesa de Málaga Después de su abducción por los extraterrestres poesía y flamenco vuelve de la armoniosa confraternidad universal a la zona cero con un mensaje para los terráqueos dos límites, el amor y la locura y lo que puede llenar ese vacío, la poesía en su deseo de establecer un contacto fraternal con los habitantes del planeta Tierra los extraterrestres envían su mensaje de esperanza y paz desde el cosmos un mensaje que es una advertencia la de disfrutar de este maravilloso espectáculo hasta no poder más amor, locura y poesía con la guitarra de Kepa Ríos el coreta del tango y autor de las letras que vamos a disfrutar Miguel Oscar Menaza el que no poder más, que no poder más, que no poder más que no poder más, que no poder más, que no poder más y con nosotros, Virginia Valdomino el ángel gitano Hablando de los extraterrestres y para que ustedes tengan algo para soñar esta noche les diré que la luna no es natural la luna es una construcción además hace muchos años atrás la Tierra no tenía luna la luna fue transportada de otro lugar impuesta como satélite de la Tierra para hacer posible la vida en la Tierra el asunto de las mareas que regula la luna los de la NASA un día se les cayó un instrumento de uno de sus aparatos y cayó sobre la luna estaban cerca de la luna ¿no? claro y el asombro fue que hizo un ruido como de campana tan 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 en ese tipo quedaron muy sorprendidos muy asombrados y que vamos a hacer la prueba y al año siguiente hicieron la prueba con un aparato más grande tiraron un aparato grande inútil me imagino contra la luna y volvió a sonar más que la vez pasada que en los objetos pequeños ¿no? entonces supusieron científicos y otra gente que la luna era de metal de metal por lo tanto como no se conoce ningún elemento natural de metal ¿no? ningún planeta ninguna luna ni la quinta de Saturno ni la puerta de... entonces pensaron que era una construcción y si era una construcción y la Tierra no tenía antes luna fue transportada de otro lugar y por lo tanto además no sonaría como suena si no fuera hueca porque si fuera compacta adentro no haría el ruido de campana viste que la campana no está rellena ¿está? va, va genial esto hace pensar en realidad que es una gran nave espacial la luna no me vengo a esa cara una gran nave espacial de extraterrestres por supuesto que no está para hacernos daño como piensan algunos por ejemplo la TRAN está preparando contra eso está preparando un elemento de guerra espacial acabo de escucharlo por televisión y lo mirá este se creyó que los los lunáticos no van a atacar sino ¿para qué van a preparar elementos de guerra espacial? los lunáticos ¿no? los lunáticos ¿cómo? los lunáticos no van a atacar los lunáticos no bueno tengo más chistes para contarles no sé si te refieren que a mí si el espectáculo el otro es que los cráteres que hay en la luna no pueden no son naturales son provocados por una explosión atómica quiere decir que antaño hace miles de años la luna era habitada y fue atacada por otro planeta más grande con más fuerza con elementos radioactivos y el que lo que se forma una arenilla que se forma se forma solo durante la explosión atómica cuando hay una explosión atómica se forma yo no soy un entendido ¿no? se forma una arenilla que los científicos dicen que esa arenilla es porque ha habido una explosión quiere decir que la luna del amor se ha transformado en la luna del misterio cuida veo que no prestan atención límite uno el amor pero tengo más ¿eh? no que estoy muy informado hay dos constelaciones que son la de Orión y la constelación de los cisnes que quedan en la luna del Sochor y quedan viejísimos ¿no? que están habitadas por extraterrestres tanto la constelación de Orión como la constelación de los cisnes en la constelación de Orión hay pruebas todas las pirámides o formas de pirámides en realidad que son transmisores ¿sí? están alineadas de tal manera alrededor de todo el mundo mirando hacia la constelación de Orión de la constelación del cisnes no tengo información límite uno era perdón voy al satélite principal que es Cruz González que lo tiene su nombre todo el mundo tiene numerito ¿no? sí sí que rifamos un pedazo de lata que encontramos cuando chocó para orbitar para orbitar muy bien bueno ¿qué le pasa? que no tiene numerito lo tiene menaza por ti ¿qué cosa? el menaza tiene los números ¿de qué papel? el papelito de qué papel lo tengo yo bueno lo voy a a ver mirá no quiero que mirá a ver me falta una ¿sí puedo creer lo cento al centímetro o al centímetro centímetro no lo centímetro era que cumplió que lo teníamos no sé bueno cada cual con su papelito era responsable estoy muerto pero ahora calor no tienen ustedes ¿no? sí no aunque el señor se quitó la chaqueta límite 1 el amor recuerdo tu vientre de pantera destrozado mis dientes tus garras hechas feliz en mi rollo tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta recuerdo el agudo violín entre tus piernas sexo desesperado intentando los sonidos del cielo pensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar registrando su límite y tu música alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres nieve dolorosa y eterna tu música se detenía para caer sinfonía final descuartizada bruscamente tragada por el temblor oscuro de mi campo yo tocaba el tambor y la volvía loca cuando se volvía loca y no le importaba ya la música se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar bebíamos alcoholes bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias ella nos decía quiero humildar con mi locura el universo y yo le decía y después del universo ¿qué harás después del universo? ella se quedaba en silencio y yo le decía esta mañana te hizo mal jugar a ver quien llegaba más alto con su canto le acaricio la frente y le digo ni te llegué a ganar dejaste de jugar a lo sublime asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo ¡Echo! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos! y se hacía una mueca y yo me quedaba en silencio cuando no sabíamos qué hacer fumábamos y era divertido cuando fumábamos ver como el humo formaba a su alrededor varas finísimas delgadas columnas de cristal varas finísimas de mimbre de marfil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su graneza cuando fumamos te pones como un idiota no haces otra cosa que mirarle y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí tan callado en tus ojos y soy atrapada por el leve murmullo de tus besos cuando jugábamos esta mañana a los sublimes y no lo puedo creer dime dime ¿quién eres? la calma del mimbre o la belleza del marfil orangután sin voz o cristalino canto inolvidable y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zamburría en mí como en el mar gritando almezca delirante no puedo más se retorcía en mi vientre buscando pez compañero divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar y al rato levantaba la cabeza para decir todo es sermón gracias gracias yo iba saliendo de mi sopor como podía ella acurrujada pequeña grandiosa en mi vientre su belleza perfecta detenida en mi ferocidad perfecta yo le decía mientras ella agonizaba ahora que estás muerta quiero que baile como bailan los peces en el mar la noche que no poético invade sus entrañas ahora que estás muerto quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos esta noche nos quedaremos a dormir en casa la sacudo para que abra sus ojos la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo se terminó el fuego me digo ella está muerta y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y su movimiento vuelve a nacer como me casela y frente a mi sorpresa aúna y en ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé no habrá problema que contenga ese grito cuando volvía despeinada y maltrecha me decía eres un ton me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme así cualquiera volar cuando volaba te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto te volvía más loca inmensidad cerca del cielo en esa soledad más que gozar el espalio se anudaba en mis ojos y aterricé rápidamente y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto una vez más moría ¡Vamos! 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 Carmen Salamanca a ver ¿estudió esta semana? ¡Vaya fortuna que ha hecho Henry Ford con los coches ¿con los? ¡coches! ¡coches! pues anda que su hermano Roquefort con los quesos estamos en navidades hay comida hay estas cosas excesos excesos en fin llega un tipo a un bar y dice camarero ¿tiene alitas de pollo? dice sí señor pues vaya volando a la cocina y trágame una ración de jamón ¡ay! ¡no lo pilla! por favor tiene que ir a ver llega un hombre a un bar y dice por favor póngame tres cafés ¿póngame tres cafés? el camarero va y le pone tres cafés el tipo los paga se bebe uno y se va y el camarero se queda tomosca ahí mosqueado mosqueado camarero mosqueado llega el día siguiente el tipo y dice póngame tres cafés por favor los paga se toma uno el camarero le dice pero a ver ¿esto cómo es? ¿por qué pide tres cafés y se toma uno? y dice muy sencillo uno para mí otro para ti y otro para tu puta madre y se va y el camarero se queda y a este como vuelva le voy a dar le voy a dar por aquí por allá le voy a dar al día siguiente vuelve el tipo pide tres cafés y dice el camarero sí tres cafés no pa 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 le fría este no vuelve no vuelve ya a los dos días vuelve el tipo y el camarero todo chulo ¿qué? ¿quieres tres cafés? ¿no? dice no quiero dos uno para mí y otro para tu puta madre porque a ti el café te pone nervioso hay médicos en casal ¿no? sí hay una revisación ¿no? está recitando bueno límite otro la locura ¿estás? ¿viste que doy un sorbito muy pequeño de agua? lo aprendí a no picar cuando me estaba muriendo no me di cuenta de que tomando un pequeño sorbito de agua me cambiaba la sepa entonces ahora cuando tengo sepa cuando estoy calentando yo recitando toma un poquitito toma hoy como nunca amé mi cuerpo en soledad hoy como ayer que el amante infernal hoy no llegué muy lejos caminé todo el día dando vueltas adentro de mi pieza mi padre cantaba en árabe con voz alta hermosa ensayé algunos pasos movía con ternura mis manos por delante de mi cara mis movimientos eran sensuales y ligeros arranqué de la higuera las pequeñas brevas marinas y me tendía el sol y dejé que el desierto invadiera mi pieza yo era el camello azul que galopaba sin agua y sin amor por el desierto arena fugaz y seguía galopando el tiempo se encordaba sobre mis espaldas y después un paso de baile y aquel movimiento como una ceremonia y dejaba caer una goza a tus pies señora locura y tú misionera en mi lecida en mi mirada que arrastrabas entre las cadenas mis lágrimas acero y piedra y no podías salir de este poema me arrastré contigo a tus pasos después forcejeando nos caímos por la ventana abierta hacia los cielos y nos estrellamos como se estrellan los grandes hombres las grandes mujeres contra la tierra y nos besamos y reímos de nuestra corteza para volar juntos llevados por la manía de acompañarnos pedimos limosna alas para estos pobres pájaros sin alas y nos nacieron hijos como nacen las grandes orquestas de la noche y brotaron de mis manos poemas como catarata de silencio y nosotros seguíamos practicando en nuestra pieza el vuelo de los pájaros lográbamos el vuelo atómico los ojos en la inmensidad marina instante instante imperforaban la pared y huías siempre hacia el corberío antes de partir dejabas una flor mirada de terror clavada en miñada habrá catástrofe esta noche y cada vez volabas más alto todavía en ese vuelo más allá del cielo modificabas el rumbo de los astros celestes y el rumbo de los oscuros astros negros distante amados distante y el fin del mundo será nuestro perlas como alcántara como toneles de pasión contra los ojos del gran timonel de los espacios brillantes perlas de maravilla cerrando el paso de la marcha de la marcha de la marcha de la marcha bravo bravo muchas gracias muchas gracias ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no funciona? ¿no funciona? ¿o me viene a tocar el espacio? oye, 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 oye ¿no funciona? ¿qué funciona? ¿no funciona? ¿no funciona? ¿sí? ¿sí? es otra cosa ah, es otra cosa ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bien. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. De México, de Argentina, de España, de Málaga, de Madrid... Que ahora gane lo de Madrid, no podría venir. Y lo de México está bien, pero... Perdón. Bueno. Qué cansado. Yo no puedo contar un chiste. Por favor. Hagamos una pelea de gallos. Llega un telegrama al EPE, desde Houston, que dice... Movimiento sísmico, 8, escala Reiter. ¿No? Y pasan 3, 4 meses y reciben en Houston un telegrama de EPE que dice... Reiter y 8 presos. No lo escribí antes porque hubo un terremoto con los estupendos. Y después hay un chiste que yo cuento siempre porque me encantan los chistes que se pueden repetir. No. No, que es el del tipo que está en la sala de espera, en la sala de parto, y sale el médico todo eufórico. Y dice, señor, has tenido pintillizos. Y el tipo dice, soy un cañón. Y el médico es así, pero el ímpero porque les hay notones. Dicen, tú eres miedoso. ¿Cómo? Tú eres miedoso, Miguel. No. No. Yo no le tengo miedo ni al malamén. ¿Y eso qué es? Es que cuando rezan todos dicen, y líbranos del malamén. Esto de la sala de parto, porque yo tuve muchos signos siempre, que estaban en la sala de espera, ¿no? Y estaba por pared la mujer y el médico le dice... Señora, ¿quiere que el padre del niño presencie el parto? Dice, no, no, no. Será muy mal con mi marido. Entre la vida... Entre la vida que no me pertenece el amor y la vida que soy, la locura, la poesía, puede llenar todo ese vacío. Hablaba siempre en silencio, sin decirle nada. Ella pensaba en el futuro. Estábamos así sentados, uno frente al otro, desde hacía siglos. Mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas, abiertas con manantiales, como vertientes cristalinas de rocío, abriéndose al pequeño sol de la mañana. Mi voz se perdía entre la acústica marea. El sigiloso movimiento de su cuerpo, pulva enamorada, pulva de miel, mi amante enfurecido, espesa, pulva azucarada, sella en mis labios el silencio. Más que escuchar mi voz, ella seguía pensando en el futuro. Cabalgando peros en su locura, yo soy ese pequeño sol de la mañana. Y ella rompe, como se rompe el cristal, haciendo música, y ella se rompía sin escucharla. Bailábamos, éramos con un hombro y un hombro y un hombro y un hombro y un hombro. Ella me besaba las mejillas, y en ese ardor yo le decía que lo amaba. Después, éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos. En silencio, nos sabíamos famosos. Reyes del jefe, o píparos comensales de amor. Mirarnos, era como por eso. Después, aún, seguíamos danzando levemente, distante de la forma, caídos uno sobre el otro. Yo no decía nada, ella era el futuro. Escribiré en silencio y la poesía al porja delirante. Silencio perenne que necesita mi voz para vivir. Llena mi vida de sorpresas. hiriente, captándose de su momentáneo poder sobre mis nervios, habla para mí. Yo soy ella, y ella es la poesía. Juntas, como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz, ocupamos un solo espacio en nuestro corazón. Somos del mismo tiempo. Y ella y la poesía aman vestirse con las mejores sedas Olla marina, flor de adema de locura Brillos serpenteantes y topazos Embravecidos de tanta luz Para tu cuerpo momificado Siempre igual, cada vez, siempre Diferente Nutren sus cuerpos mentales únicos Devorar limpiamente el universo Y hacer el amor las enloquecen Cuando cierran la boca para morir en silencio Desean conocer de los sabores uno diferente Siempre ambicionan estar en otros brazos Y una vez más, doliente muerta sin sonido Comienza la pinta Abre sus ojos y pregunta Es el atardecer o la mañana Me desplomo a su lado Para no perturbar el curso de su sueño En silencio debo de vivir Ella sueña Y la noche se puebla de sonido Y la noche se puebla de sonidos Misterios, ardores de su cuerpo y la música Corronguidos con el bravio mar Y la torpeza de sus dientes Entrechocándose en las sombras Catarata volcánica de lejanía y nube Son fiel, frutal enredadera Trepa desordenada Tramido, sieral Acharacón, cavidades, marro de bocas Amianto, despertino Crece en el tumulto de los cielos Hacia un destino en llamaradas Poesía de fuego Ardiente, cueva de cargada Ella es la poesía Dragón enamorado Ocanada, cabrín, humo y ceniza Mujer de fuego Poesía de fuego Consume Con la mente Hacia un pepazo infinito Del cuento del amor Bravo Bravo A mí me gustaría cerrar hoy De Clemón y de Quien Cante en la parte del poema Escuché, me laje eso Cuando me pusiste en la espalda Cuidado Uy, no explotará, ¿no? ¿Eh? ¿Puede ser lo que pedís? Sí, sí, por supuesto Para cerrar el espectáculo de hoy La patria del poeta ¿Qué? ¿Y ahora? A ver ¿Cómo me cobran la parte de esto? Sonido perfecto Vale, no necesito a vos ¿Sí? ¿Qué sobo que me estás pegando? ¿Eh? Nada Sí, adelante La patria del poeta Por el colo Colón Leado Colón Leado A ver Elena Pilar Cruz Cruz A ver si lo hacen bien Ahora Ahora ¡Aplausos! 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 Cosas que en ella a mí me plantó, y que se ve, y a ti se haré raíces, y que en tiempos de a su vez vendrán otros brotes. Me cuento la reseca meseta, castellana, la patria del poeta, arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur. Y a alguien que antes de ir, no es el poeta, no será así. ¡Aplausos! 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Gracias! 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 Bueno, ya está. Le daré a alguien después lo que quería hacer en una monedilla. Micrófono abierto. Carmen no querrá cantar la chica del 17. No. Vamos a rifar entonces. ¿Te di el número? Sí, 82. ¿Hago tres di el número? 80. ¿Cuál? 82. Sí, solo 82. Yo he 83. Que si que los artistas no podemos llevar el cuadro. Mientras lo buscan... ¿Qué? Mientras buscan el número... Todo tiene papelito, ¿no? ¿Cuál toca primero? ¿Cuál toca primero? Dos dibujos. Y después dos cuadros. Dice... Hoy... Hoy... Hoy me he sacado el carnet de manipulador de alimentos. ¿Y qué vas a hacer? Dice... Pues no sé... De momento he puesto las pelas y las manzanas en contra de los tomates. ¿No? Para que una referencia a la política es lo que nos... A ver... Una mano inocente que no se sabe si es inocente o no, pero... No sé... No sé... Este dedo, ¿eh? Para este dibujo, este. No hay canso con el dedo. A ver... Que no te cabe. Uy, 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 el mío es. Te la des... Te la des... ¿Quién vino después de mí? Yo... Me paré. A ver... Me la saqué. 86. ¿80 y qué? 6. 86. Laura, dice acá. ¡Ah, es de Laura! ¿Es mala, va? Laura. ¡Mirada! ¡Muy bien! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Suerte! Es una... Sí, pero los que están a distancia sientan también. Claro. Laura es una fiel seguidora de nuestro espacio y contribuye buenamente al asunto. Ahora realizamos este otro cuadro. La chica esa. ¿Eh? Esa tiene cara inocente. Mira cómo se ríe. Muy bien, Virgi. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estuviste bien. ¡81! ¡Sí! Aguanté, viste. Aguanté, viste. Viste. Para allá yo me voy a morir, pero no. Uy, uy, uy. Los vicios. ¡Ah! ¡69! ¡69! ¡69! ¡Ella! A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a rifar ahora este. Este cuadro. Vamos a hacer que saque el señor, que no tiene intereses. ¿Y qué no va a tener? ¿Qué no va a tener? No, no. No, no, no. El señor nos sigue desde la Feria del Libro, que compró un cuadro. Tengo un libro. Sí. La Feria del Libro, pero no. Tengo un libro. ¡Ay! ¡Oh, Dios! El 75. ¡Ay, Dios! ¡Yay! 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 ¡Correcto! El 75. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Saca el numerito, nena! ¡Nena! ¡Nena! Lake 무엇inden Road monumento 3 ahora tenemos esta preciosa ¡Ay! ¡Qué guía! Menos장이io medio õ ¡Bajos! ¡Bajos al ganador! ¡Al ganador! ¿La generosidad poeta no tiene límites? No, es narcisismo para demostrar que tengo suerte. A ver, a ver a quién te lo regalo. A ver, Virginia. Qué nervios, qué nervios. Tengo los dedos de los ojos, ¿no? No, el 91. ¡Mío! A ver... ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¿Dónde está? ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Qué grito! ¡Felicción! ¡Un 91! contenta de ganar hoy está muy lejos su goce no tiene límites ¿han visto que el quito ha pegado? ¡yo! muy bien ¡bravo! bueno es una reunión tan íntima desarrollarla en lugar de terminarla pero terminar terminar es algo fundante para el sujeto poner el punto final es algo muy importante es la última actuación del año y a la próxima nos encontramos en el 2020 en el año de celebración del 80 año estamos todo el año celebrando a través de toda la organización de eventos sí, mejor celebrar a los puertes porque por ahí es la última vez que lo celebramos 80 años 80 años luego vienen los 160 claro en un texto dice me gustaría en 2040 celebrar mi cumpleaños por lo menos una vez no es ambicioso no es ambicioso, ¿no? no no ser una vez muchas gracias ¿alguien quiere hacer algo? el asunto este de los extraterrestres es muy interesante son los que me han transmitido que el hombre tiene como posibilidad orgánica vivir 200 años como mínimo moriría por anquilosamiento de las vértebras hay médicos por estrangulamiento de la médula y ahí moriría pero entre después a los 200 a los 200 lo intentaremos que toda muerte anterior es neurótica les digo para que lo vayan sabiendo esto es lo que dicen los extraterrestres yo no es que les creo a pie juntillas pero bueno alguna razón me detené yo una vez le dije yo pienso que viví 109 110 años un poquito dos o tres años más que mi abuelo Antonio entonces le dije ay no lo creía tan neurótico el doctor menaza es cosa el tipo que es panfarrón son de energía te pueden dejar embarazar sin tocarte esa es otra cosa importante que la próxima chica de desembaracen piense si hubo relación o si no hubo relación es extraterrestre claro porque son energías no te rías no te rías por ahí te toca además no importa la edad no es que dame la pausa que se yo para los extraterrestres esa cosa no es así que guaya no no se ríe se ríe ay Dios mío Dios mío la patria del poeta es un poema que escribí yo lo puedo asegurar pero la continuación de la patria del poeta que son nueve poemas más diez poemas más me fue dictada me fue dictada por un tal W que estuvo toda la noche toda la noche parado sobre la casa donde yo vivía yo vivía en la plaza república argentina ahí en carbolezo toda la noche a la mañana siguiente en todo lo diario en todo lo noticioso yo había estado comunicado con el señor escribiendo los últimos diez poemas de la patria del poeta claro me dictaba cada cosa yo las escribía yo me someto soy en la quinta luna de saturno ves el ojo que mira el universo eso no voy a ser yo era el otro hay mucha referencia a nuestro terreno ¿no? en mi poesía y ahora creo más que nunca porque ahora me di cuenta después en abducir ¿no? entonces va a hallarme un pirombo pero hay aducciones psíquicas vos te quedas ahí no te mueves y sos abducido y al otro día te levantás le pasó a este que al otro día escribió la telera de la actividad le pasó a Tesla que al otro día de la aducción escribió la la fórmula esa donde la electricidad era gratis para todo el mundo ¿no? yo todos los días me siento a este día tenga ganas no tenga ganas tenga este pierno porque sé que el dinero me toca con la varita como Dios pero de carne y hueso con existencia material naves espaciales fecundidad ¿entendés? bueno ya para que no duerman esta noche para que suene hay algo en que la Unión Soviética y Estados Unidos están totalmente de acuerdo punto por punto ¿saben lo que es? en la negación y la ocultación de los efectos de extraterrestres tanto Rusia como Estados Unidos tienen como Rusia hasta 6 naves que se estrellaron en el territorio ruso y las están estrellando Norteamérica 5 pero ¿por qué niegan? ¿por qué? ¿por qué niegan la existencia de los extraterrestres? a ver algún inteligente porque usted se imagina que el hombre es tan como es una porquería con Dios ¿no? porque para que todo el mundo fuera creyente se inventaron 182 religiones pero para que el mundo fuera creyente porque sin Dios la vida del hombre sería un desastre bueno la comprobación de los extraterrestres eliminaría la idea de Dios como para no ocultarlo porque el obvio subí y que Estados Unidos estén de acuerdo ay Dios mío que pensamiento raro sueñen esta noche y después me escriben por favor me cuentan los sueños que tuvieron estoy enchufado todavía ¿no? vamos 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 aplausos aplausos